Bueno, buenos días. Es un gusto estar nuevamente en otra jornada de economía aquí en INA33, más teniendo en cuenta que es el 50 aniversario de la estación. Agradezco a los que nos están acompañando. La idea de la charla es poner a consideración de ustedes y a discusión un modelo que hemos estado tratando de desarrollar a fin de analizar de determinada forma esta cuestión de la producción de kilos de vaca y kilos de ternero dentro del sistema de cría. En los últimos años, claramente hemos dedicado algún tiempo dentro de la unidad a tratar de identificar aquellos factores que explican, si se quiere, o que nos acercan a entender la lógica de funcionamiento de las empresas agropecuarias y de la toma de decisión que se hace dentro de ellas. Con el análisis de la encuesta ganadera, avanzamos en algunos aspectos y sin embargo, en otros, creo que todavía estamos en un debe de tratar de explicar algunas cuestiones que tienen que ver con la adopción de tecnología de los productores, la lógica que tienen para tratar de crecer en sus empresas y la productividad o las eficiencias, los indicadores reproductivos que se manejan. Un poco la charla va por ese camino. Como antecedente, claramente, tenemos la costumbre de mirar a la cría vacuna como una actividad productora de terneros, de kilos de terneros. Es el producto estrella de la cría y la mayoría, incluso de la evaluación de los sistemas, cuando medimos su nivel tecnológico, es en base a la eficiencia reproductiva y la cantidad de kilos de terneros destetados. Siempre es el factor que miramos. En general, explicamos los niveles productivos o la falta de ellos por los diferentes niveles de aplicación de tecnología, por el nivel de inversión que las empresas realizan, por el nivel de conocimiento que aplican y por la facilidad que tienen los productores de adquirirlo, la aversión al riesgo que el productor agropecuario supuestamente tiene y, claramente, la relación de precios, la variabilidad del mercado y otras variables. Sin embargo, no todas las explicaciones nos conforman siempre o no justifican claramente el comportamiento de los productores en cuanto a esta incorporación de tecnología. ¿Por qué el productor no incorpora más tecnología si, como dicen algunos números, el incrementar su porcentaje de estete es beneficioso desde el punto de vista del beneficio de la empresa? Entonces, la pregunta inmediata que nos hacemos es si estaremos haciendo bien el análisis, si el análisis es el concreto. Tenemos claro que para algunos grupos de productores que ya hemos analizado y que ya les hemos presentado, hemos encontrado una lógica que explica su comportamiento, como en el caso de los productores muy chicos que, en general, están caracterizados porque tienen un exceso de carga, variables tecnológicas muy limitadas, tienen el tore todo el año, de este tanto del año, pero esos productores tienen una clara lógica de acumulación de capital de ganado como activo de resguardo. Buscan tener en el ganado un activo que puedan realizar fácilmente para cubrir las necesidades de las familias de la empresa, tener liquidez. No está en ellos una lógica de máximo beneficio, si queremos pararlo así. Pero no es claro en el caso de otros productores. Nos hemos acercado en algunas variables, pero todavía entiendo que no llegamos a explicar completamente el comportamiento. Entonces, como marco de análisis sabemos que para la mayoría de los productores la actividad ganadera es ante todo una actividad económica con la que buscan satisfacer expectativas. Una cantidad de expectativas diferentes, de acuerdo a los grupos de productores. Pero sí tenemos claro que llegados, enfrentados con el mercado, estos productores siempre buscan vender su producto por el precio más alto y comprar los insumos por el precio más barato. O sea que allí hay cierta lógica de lograr el máximo beneficio. También escuchamos constantemente, es particular, en algunos países donde no deja de ser una verdad ya ampliamente demostrada, y acá pongo una cita de un técnico de Virginia Tech explícita al respecto, de que en establecimientos de cría el resultado económico está directamente relacionado con el porcentaje de terneros destetados por vacas servidas. Y esto puede ser cierto en muchas condiciones y ha sido cierto, sin duda. Ahora, es siempre cierto, siempre pasa que el mayor porcentaje, o la mayor eficiencia reproductiva es la que otorgará el mayor beneficio económico. Esa es una pregunta que tenemos en este entero. Lo otro que es algo que contradice esto, o de alguna manera nos crea dudas, es que uno mira las auditorías, por ejemplo, datos de la Auditoría de la Carne de 2013, se muestra que el 35% de las vacas que se faenan estaban premiadas. Pongámosle que el 2013 haya sido un año particularmente difícil, y los productores mandaron mucha faena. Bueno, en el 2008, que fue la auditoría anterior, era un 17%. Parece una cifra alta si uno entiende que los índices reproductivos son los que provocan un mejor resultado económico. Por otro lado, sabemos, analizando los sistemas de cría, que el 60 o 65% de su producto total son kilos de vaca, no de ternero. O sea, la mayor parte de los kilos que venden los sistemas son vacas. Fundamentalmente de refugio y fallada, en algunos casos vacas gordas, que sería un paso más en la cadena de análisis de multiproductos. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Esta es una actividad, la cría, que se muestra como multiproducto. Una actividad o una empresa que produce más de un producto proveniente de un mismo proceso y de los mismos recursos. O sea, producen y venden más de un producto utilizando los mismos factores de producción. Y esto merita un análisis particular. ¿Qué características tienen las empresas multiproducto? Existen básicamente dos situaciones de empresas multiproducto, pero la que nos importa es esta, donde los productos que se producen son técnicamente interdependientes. O sea, son resultados de un mismo proceso de producción. Claramente, estas empresas lo que tienen al producir dos productos son ventajas que provienen del uso común de determinados factores y de ahí vienen sus beneficios. La curva, la función de producción de estos productos a determinado nivel de recursos, nos produce lo que se conoce como una curva o una frontera de posibilidades de producción. Que es la relación existente entre la producción conjunta de los dos productos y que vamos a ver y que de alguna manera establece relaciones de sustitución entre la producción de los mismos. Entonces, en el caso de la cría, y pongámoslo de esta forma, como ya dijimos, es una empresa que produce kilos de vaca de descarte y kilos de ternero destetados. De alguna forma, en la medida que produce mucha vaca de descarte, va a producir menos ternero, porque esto quiere decir que vende todas las vacas falladas y las vacas de refugio, y si vende muchos kilos de ternero, que su eficiencia reproductiva es muy alta y no vende tantas vacas falladas o de descarte. ¿De qué depende que haya muchas vacas falladas o muchos terneros? Claramente de los índices de eficiencia reproductiva que acá están representados por estos números que vamos a decir que son porcentajes de estete. En la medida que los porcentajes de estete aumentan, produce más kilos de ternero y tiene menos kilos de vaca de descarte o vaca fallada para vender, o vaca de rodeo que no se preñó. Esta curva, como ustedes ven, a lo largo de ella tiene una relación de sustitución de un producto por otro que va variando. En este caso es curva, o sea que la relación de sustitución cambia en cada uno de los puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que para producir un kilo más de ternero en los diferentes puntos dejo de producir diferentes cantidades de vaca. En este caso, la relación, los kilos de vaca que dejo de producir son crecientes en la medida que vuelvo a decir un kilo más de ternero. Todos los puntos sobre la curva son la combinación más eficiente que yo puedo lograr con el presupuesto o con la cantidad de recursos que tengo fijada en ella. O sea, para una cantidad de recursos determinada. cualquier punto que esté fuera de la curva no es posible o porque está por fuera y no tengo posibilidades técnicas con ese presupuesto o con esos recursos de conseguir un punto fuera de la curva y si está por debajo de la curva yo puedo conseguir mejores opciones con ese nivel de recursos. Entonces, es claro que estas combinaciones estos puntos sobre la curva nos producen la mejor combinación posible o la máxima producción posible en diferentes combinaciones de ambos productos. Pero no necesariamente nos producen los mejores beneficios porque el beneficio va a estar dependiendo del precio relativo de cada uno de estos productos. O sea, una vez que yo me paro en uno de los puntos y decido producir determinada cantidad de vacas y determinada cantidad de terneros la cantidad de producidas por sus precios me determinarán el beneficio para cada uno de estos puntos. Esto quiere decir que no todos los puntos producen el mismo beneficio. ¿Cuál es el punto que me produce el mejor beneficio? Y bueno, va a depender un poco de la relación de precios que justamente... Donde yo encuentre fácilmente demostrable matemáticamente que en un punto donde la pendiente de la curva esta sea igual a la relación de precios de estos productos va a ser aquel que me produzca la máxima relación. Si lo pongo en términos gráficos esa recta es tangente a la curva en un punto donde la pendiente es igual a la relación de precios del ternero y la vaca de invernada. En este punto que más o menos acá aleatoriamente es el 70 y 6% digamos de preniés produciendo 60.000 kilos de vaca de testete para el tamaño de este predio y 43.000 kilos de ternero es el punto donde la combinación de productos me produce el máximo beneficio. ¿Qué pasa si la relación de precios cambia? Bueno, supongamos que la relación de precios cambia por alguna razón y la relación que antes era 1 con 4 precio de ternero vaca de invernada pasa a 1 con 9. Bueno, busquemos el nuevo punto donde la pendiente de la curva es igual a la relación de precios y en ese punto es donde vaya a obtener el máximo beneficio. ¿Por qué puse estos dos relaciones? Porque esta es la relación las relaciones en que ha oscilado el precio de la relación precio de ternero o precio de la vaca en los últimos 10 años. Ha oscilado entre 1 con 4 y 1 con 9. Quiere decir que la oscilación no es muy grande y quiero que se queden con esto en la cabeza para futuras cuestiones. Por otro lado, esta relación puede aumentar por diferentes motivos o porque el precio del ternero aumenta o porque el precio de la vaca disminuye o porque los dos disminuyen o porque los dos aumentan en diferente proporción hay diferentes condiciones por las cuales esta relación puede cambiar. No necesariamente es porque el ternero aumenta siempre. Entonces, no es dependiente de que el ternero aumente, es dependiente de que la relación de precios aumente. Nosotros dijimos que esto está dado para determinada dotación de recursos. Supongamos ahora entonces que la dotación de recursos cambia y nosotros vamos hacia niveles de recursos crecientes que vamos a estar invirtiendo en la incorporación de tecnología. Entonces, sobre el sistema básico que podríamos estar reflejando en esta curva que tiene una tecnología básica, hacemos inversiones que de hecho nos desplazan esa curva de alguna manera hacia la derecha brindándonos para cada una de las combinaciones posibles de producto mayores niveles productivos si lo llevamos si lo llevamos al caso de la cría seguramente porque tenemos más carga y además nos permiten avanzar más en, por ejemplo, los porcentajes de estete. Tenemos aquí un nivel básico que tiene un determinado nivel de aplicación de recursos y nos permitiría mediante ajustes o microajustes en el manejo que no implican gasto cambiar entre el 65% y el 75% de porcentaje de estete. Si invertimos incorporamos mejoramientos por ejemplo divisiones y manejo bueno la posibilidad del techo nuestro techo se incrementa y podemos ir hasta niveles de estete del 85% y así sucesivamente hasta el nivel 3%. Son tres situaciones diferentes donde la condición es que el nivel de aplicación de recursos o el nivel de inversión o el nivel de tecnología es diferente. Esto nos permitiría analizar las diferentes condiciones de sistemas de cría que se encuentran en diferentes situaciones. Volvamos ahora a ver cuál es el punto óptimo en el que cada una de estas curvas rendiría su mayor beneficio. Y como ya vimos anteriormente en aquel punto donde la pendiente de la curva sea igual a la relación de precios entre el ternero y la vaca de invernada que son los dos productos que producen estos sistemas es donde vamos a obtener el máximo beneficio en cada una de estas posibilidades. Que en caso concreto de estos se van a dar a porcentaje de estete en los niveles tecnológicos básicos de en torno del 72% pongámosle cuando pasamos al nivel 3 que se da en un nivel de estete de 75 y 80 en el caso de nivel superior. Esto implicaría que estamos teorizando en principio que en la medida que nosotros mejoramos la incorporación tecnológica y nuestras posibilidades productivas se incrementan los niveles de eficiencia reproductiva a los que vamos a obtener los máximos beneficios son mayores probablemente podamos obtener mayores beneficios si nos vamos hacia cantidad de estete hacia porcentajes de estete mayores como es el caso que se muestra en esta gráfica. Por otro lado esto lo que nos muestra es claramente como un camino tecnológico un camino de crecimiento lógico a recorrer que pasa siempre por los puntos óptimos. Esto en un sistema biológico como es la cría es muy difícil transitar un camino demasiado recto porque uno va ajustando variables en la medida que va creciendo pero si uno tuviera la posibilidad de marcar una trayectoria debería ir creciendo ubicando su sistema en estos valores de estete no necesariamente en estos que son simulados pero en los que se den de acuerdo a la relación de precios y a la curva que nos ofrezca el sistema de producción. Claramente cada una de estas curvas representa mayores niveles de ingreso pero a su vez mayores niveles de inversión sucesivamente. Algunas reflexiones que tienen relación a esto y que hacen particulares algunas cosas. Primero que nada en esta última diapositiva que vimos claramente lo que tenemos son niveles de tecnología creciente que implican inversiones crecientes. La pregunta inmediata y que está en discusión por estos tiempos es si estas empresas están en condiciones de afrontar una inversión nueva si están cubriendo por ejemplo lo que es la depreciación de la infraestructura y las mejoras actuales con las que cuentan. Entonces si esto es así ¿cómo estarían en condiciones de afrontar una mayor inversión? Simplemente a modo de de rememoración pongo esta presentación que hizo el ingeniero Ducos hace un par de años ya me parece un año donde muestra los resultados de las empresas crea ganaderas y en cada uno de estos ejercicios cuántas de ellas cubren son capaces de remunerar los factores de producción tierra trabajo y capital entendidos como una renta por la tierra que ocupan un interés por el capital que están invirtiendo y por el trabajo que se está poniendo de parte del propietario una remuneración acorde y bueno aquí claramente son muy pocas entre 10 para el primer ejercicio 16-17 hasta este ejercicio pasado 18-19 eran 28% de las empresas las que llegaban a cubrir esto o sea que esto es una pregunta que queda para para discutir de hecho va a haber otras presentaciones en el curso de la jornada que probablemente enfoquen un poco mejor esto el otro factor es el 50% de la faena de nuestro país son hembras ustedes dirán ¿qué tiene que ver esto? no, acá tienen la faena de estos últimos años y claramente la mitad de la faena constantemente no es una cuestión nueva han sido hembras a lo largo del tiempo ustedes dirán ¿qué tiene que ver esto? bueno, claramente nosotros tenemos bien conocido que el precio del novillo el novillo para faena es el que tracciona más directamente el precio de un ternero si hay expectativas de buenos precios para el afaganado gordo el ternero tiene que subir en la medida que el 50% de la faena son vacas pasa un poco lo mismo con la vaca gorda y la vaca de invernada si crece la vaca gorda y la expectativa de crece crece el precio de la vaca de invernada la vaca gorda y el novillo en la medida que el 50% de faena se mantiene constante van juntos o sea que ambos crecen a la vez querría decir esto que el precio del ternero y el precio de la vaca invernada también crecen detrás y están bastante relacionados si nosotros estudiamos la relación de precios entre ternero y vaca de los últimos 10 años vemos que de alguna manera se mueven con un una brecha bastante constante y acá tienen el precio del ternero en azul el precio de la vaca de invernada en naranja y en gris la relación de precios entre ellos para empezar la relación de precios varía muy poco como yo le mostraba hoy entre 1,4 y 1,92 en los momentos de máximo o sea varía muy poco es bastante estable a lo largo del tiempo por lo menos en este periodo mantiene bastante estable la distancia entre la vaca y el ternero lo que quiere decir que si el precio del ternero sube como pasa en este caso y la vaca sube también de alguna manera el precio del ternero sube porque el novillo la tracciona y el precio de la vaca sube atrás o juntamente porque la vaca agora también sube esta relación se achica y ustedes ven acá que la relación se achica para completar la información la correlación entre el precio del ternero y el precio del novillo es alta es 0,8 también lo es entre el ternero y la vaca de invernada es 0,86 como lo muestra la gráfica esto que nos lleva a concluir que de alguna manera como las categorías de invernada sean ternero o vaca suben traccionadas por el precio de la faena cuando sube el precio del ternero también sube el precio de la vaca de invernada si estas dos cosas pasan conjuntamente la distancia entre esos precios se mantiene se disminuye la relación entre el precio del ternero y el precio de la vaca y si ustedes se acuerdan de la gráfica que mostrábamos hoy cuando la relación disminuye quiere decir que la pendiente de la gráfica también disminuye aquella recta punteada tiende a ser más horizontal y eso indicaría que si bien productor que esté situado en cualquier nivel de destete va a recibir más dinero porque el precio del ternero aumenta y la vaca aumenta no va a estar en el óptimo o en el nivel que le produzca el máximo ingreso el nivel que le produzca el máximo ingreso va a estar en porcentaje de destete menor y esto es bastante curioso porque esto tendría a decir que el productor debería buscar cuando la relación de precios disminuye porque de alguna manera crecen los precios un porcentaje de destete menor para poder maximizar su ingreso tampoco quiere decir que todos los productores busquen maximizar su ingreso pero es una medida curiosa finalmente como consideraciones finales deberíamos cambiar la óptica de analizar la cría de vacuna claramente como un sistema que vende kilos de carne no terneros o kilos de terneros solamente porque el negocio es más amplio claramente el ternero y la vaca de invernada son insumos para la producción de ganado para faena tanto sea vaca o novillo gordo por lo cual los precios están relacionados entre sí y relacionados con las categorías de faena que son 50 y 50 y componen el total de la faena nacional o sea es un problema un problema no es una situación estructural de nuestra faena que de alguna forma va a hacer que estos precios sigan relacionados hacia adelante la relación de precios de los productos juega un papel muy importante porque es la que determina la mejor combinación de productos y el óptimo económico no necesariamente coincide o va a coincidir con la máxima eficiencia reproductiva esto dependerá en cada caso y habrá que verlo y en cada nivel tecnológico o nivel productivo que estemos enfrentando de acuerdo a lo que hemos visto no es muy fácil esperar grandes cambios en la relación del precio del ternero y la vaca de invernada parecen moverse dentro de márgenes acotados y con diferencia entre ellos bastante constantes quiere decir que esto mantiene la relación de alguna manera y la relación de hecho puede achicarse ante subas de precios es claro que un salto tecnológico como el que mostrábamos con el movimiento de curva implica mayor ingreso pero también hay más recursos involucrados o sea implica inversión de alguna manera y la diferencia es lo que estará dando el beneficio y dependerá de la relación de los precios y del nivel productivo por último podríamos de hecho incorporar en el análisis otra variable que está dentro de los sistemas que es la incorporación de valor a esa vaca fallada y la venta como vaca gorda a través del uso de mejoramientos o algún tipo de alimentación eso implicaría una complicación en el análisis con una tercera variable pero que no es imposible que en algún momento tendremos que irla incorporando espero que le haya quedado claro más o menos cuál era la lógica del análisis que queríamos ir o por dónde queríamos ir por esto y bueno quedo abierto a las preguntas que ustedes tengan al respecto y lo sabemos partícipe de futuros avances que tengamos en este sentido muchas gracias